Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 23 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día 3 de noviembre del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, solicito a la Secretaria y a la Regidora Mireya, nos haga favor de pasar esta asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Gracias. Ciudadana, Rosadriana Reynosa Valera. Presente. Ciudadano, Ramón González González. Presente. Ciudadano, Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadano, Oscar Ornelas Martín. Presente. ¿Ocho? ¿Ocho de once? Hay coro. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y valen varios los acuerdos que ya se tomen, por lo cual, se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual, solicito a la Secretaría de Lectura en la misma. Con su permiso, Presidente. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio número 01-777-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra renovación integral de la intercepción vial y retiro del puente peatonal sobre el boulevard Anacleto González Flores, entre las avenidas 18 de marzo y 5 de febrero, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad hasta de 6 millones 500 mil pesos, con cargo a la partida, construcción de vías de comunicación, 50, 300 participaciones federales. Punto número cuatro, mediante el oficio número 01-778-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita, se autorice por parte del ayuntamiento las reglas de operación del programa de obras por cooperación, POP. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Muchas gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida al personal del área de proyectos, al arquitecta Melisa y al arquitecta Caolina, asimismo al arquitecto Paul Flores, del IMPLAN, y al ciudadano Salvador Vázquez, de Vialidad, igualmente al arquitecto Mario Alejandro, de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso, presidente. Oficio número cero uno setecientos setenta y siete veinte veintidós, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra, renovación integral de la intercepción vial y retiro del puente peatonal sobre el boulevard Anacleto González Flores, entre las avenidas dieciocho de marzo y cinco de febrero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta seis millones quinientos mil pesos, con cargo a la partida, construcción de vías de comunicación, cincuenta, trescientos participaciones federales. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten su mano, si estén a favor, dale uso de la voz a los siguientes ciudadanos. Melissa Isaac, Carolina Cortés Franco, Paul Flores, Salvador Vázquez y al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, para que pongan este punto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, en esta ocasión, el proyecto, nos trajimos al equipo de proyectos, que fue quien, valga la redundancia, proyectó el proyecto, al implan y a vialidad. Entonces, sí quisiera que en su momento le diéramos el uso de la voz a nuestros compañeros para poder entender y justificar este proyecto que todos conocemos, que muchas administraciones pasadas, pues, lo han querido ejecutar, no lo han podido sembrar y aterrizar, pero en esta ocasión, pues, ya con algunos estudios preliminares, pues, se está presentando actualmente el proyecto. Todo lo conocemos es el par vial, y que comprende el utilizar dos sentidos, un solo sentido en dos avenidas que conocemos, que es la 18 de marzo en un solo sentido, y jalar también la circulación por 5 de febrero, hasta salir al boulevard, tomando por avenida Universo, desde el 18 de marzo, metiendo en tu universo, agarrando 5 de febrero, y llegando al boulevard Anacleto González Flores. Ahí es donde se está presentando el proyecto de renovación de la intersección y el cruce, para poder ejecutar y que quede plasmado el proyecto del par vial. Si me gustaría que le diéramos el uso de la voz a nuestros compañeros, y que también Tránsito Municipal nos justifique, bueno, nos aporte su opinión sobre el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Comentar algo antes del uso de la voz. Comentar que, como parte de esta obra, ya nos encontramos en pláticas con algunos urbanizadores para conectar ya hasta el periférico, o sea, que no se presenten en este proyecto, pero ya se tiene algo avanzado. Gracias. Lo que comentas, regidor, conectar desde el periférico hasta el boulevard Anacleto González Flores, que se haga completamente la vialidad 5 de febrero, para que la avenida Universo sea una alternativa más al acceso de este par vial. Adelante, arquitecto Pablo. Bueno, voy a iniciar yo. Queremos iniciar con esta frase que dice, un cruce a nivel de calle nos acerca a una ciudad a escala humana. Muchas gracias por su atención. Como comentó el arquitecto Mario Alejandro, vamos a hacer una pequeña descripción y justificación del proyecto. Esta es una pequeña parte que engloba la renovación integral de la intersección vial y retiro de puente teatonal sobre el boulevard Anacleto González Flores, entre las avenidas 18 de marzo y 5 de febrero. Es el primer paso para conectar el proyecto que ya comentaba el arquitecto Mario Alejandro del par vial. Sí, en este caso solamente vamos a describir esta intersección, este retiro de puente, para posteriormente presentarles el proyecto completo en otra comisión de lo que sería el par vial. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con lo que es el diagnóstico del proyecto. Como ustedes vieron anteriormente, esta primera etapa de lo que es el proyecto completo del par vial, vamos a comenzar con lo que es la circulación petonal comprometida. Aquí estuvimos haciendo una serie de aforos durante varios días, a diferentes horas del día, para identificar como los principales puntos de conflicto que hay en el cruce sobre el boulevard. Aquí podemos observar, por ejemplo, el puente, que más que petonal es un poco antipiatonal. También los obstáculos que vemos que impiden el acceso universal a través de lo que es el boulevard, o sea, no hay un cruce seguro. Bueno, todo este flujo petonal que está como, pues no es lineal, digámoslo así, hay un poco de sesgo. Y bueno, finalmente, la falta de señal ética, de balizamiento, no hay como, no está claramente marcado el sentido de los autos, de las avenidas, de las que ya se conectan. Y esto dificulta, pues, que el peatón vaya seguro desde un punto A hasta un punto B, sea cual sea este punto. Bueno, aquí tenemos un poco más señalado, por ejemplo, los cruces informales que utiliza la gente, que tenemos del lado derecho. Hay que dar un poco de hincapié a que gran parte de estos peatones que usan cruces informales son niños, menores de edad, casi todos en edad primaria y secundaria. Bueno, los peatones que están todo el tiempo en riesgo, pues tenemos un parabús indicado y el puente que de nuevo, pues, al momento de estarlo observando, de hablar con las personas, o incluso recorrer uno mismo, nos damos cuenta que más que hacerlo peatonal, hacerlo amigable, hacerlo accesible, estamos provocando todo lo contrario. Y bueno, aquí continuamos un poco con lo que es la parte de la inseguridad. Dentro del análisis, pues, tenemos los parabús que están fuera de norma, no hay como un espacio, digamos, fuera del nivel de arroyo para que el peatón esté esperando al autobús correspondiente. Tanto del lado A como del lado B del boulevard tenemos la misma situación. Y bueno, aquí podemos observar cómo tenemos este camellón que en realidad puede ser demasiado estrecho para que una persona esté a la mitad esperando que dé un sentido allá alto en el semáforo para poder cruzar por el otro. Y es una situación de riesgo que está todo el tiempo. Bueno, tenemos tres situaciones. Hay como más o menos... Sí, tenemos tres identificadas formas en que el peatón puede cruzar. La primera, obviamente, es el puente peatonal. La segunda, hay una alcantarilla que la gente utiliza como más rápidamente que el puente en cuestión de tiempos o en cuestión de como de acceso. Es mucho más rápido utilizar la alcantarilla aunque sea peligroso. La gente lo hace, niños solos lo hacen. Y la tercera, pues, está a atravesar por medio boulevard. Esperar a que se sincronizan los semáforos tanto de un lado como del otro y estar corriendo. Y bueno, aquí identificamos desde el punto de vista que hay usuarios de todas las edades y eso es como lo que nos lleva a esta preocupación. Bueno, aquí se ve un poco pequeño. Pero tenemos este gráfico que nos ayudó a abrir el implan sobre el tiempo aproximado que tarda un usuario, sea un usuario adulto, hombre o mujer joven, una mujer embarazada, una persona que tiene a un niño a su cargo, una persona que tenga algún tipo de movilidad limitada. Hablemos de un bastón, muleta, silla de ruedas hasta llegar a la persona invidente y son como la cantidad de segundos que tarda esta persona en poder caminar un metro. Pero aquí las realidades son óptimas. Es una línea recta de punto A a punto B y estamos diciendo que, pues, en la estación del boulevard, de este cruce, en realidad es subir escaleras, caminar, volver a bajar escaleras y las banqueras, pues, tampoco son las ideales ni siquiera para acceder a las escaleras. Hay una serie de rampas, hay una serie de desniveles. O sea, hay muchas dificultades para cualquiera de esos usuarios que no sea una persona joven, hombre o mujer, en óptimas condiciones. Todos los demás están en desventaja. Y, bueno, pues, por ahí va un poco la justificación, habiendo hecho este análisis anterior. Presentamos algunos datos que nos dicen que 1.3 millones de personas están involucradas, por lo menos, en incidentes de tránsito en México. Que, este es un punto muy importante, que las hebras o el balizamiento horizontal nos reducen hasta un 60% la velocidad en la que van los coches o permite que los conductores identifiquen estos cruces y bajen la velocidad o se dan el paso, en su caso, que es lo que se pretende. También encontramos que en nuestro país los atropellamientos presentan hasta el 60% de las lesiones, sobre todo en infantes y jóvenes de hasta 14 años. Son unos marcos jurídicos que queríamos no dejar pasar para que también justificaran toda esta parte de lo que vamos a proponer. Después pasamos al análisis que en este punto nos apoyó el IMPLAN. De hecho, estuvimos en coordinación también con Vialidad y a su vez con ASTEPA, que estamos como involucrados los cuatro en este proyecto. Vamos a pasar al tema de la auditoría del puente antipiatonal, que básicamente esta gráfica se ve representada en este dibujo que habla de las distancias de cruce de un peatón, cuánto es el ancho de las escaleras, fue ir a medir al sitio y ver cómo tienen que cruzar una persona, como comentaba mi compañera, del punto A al punto B, cuál es el espacio destinado para esto, cuál es el área de desplante del puente que está obstruyendo el área donde debería de haber una banqueta, por ejemplo, los peraltes de los escalones, las distancias entre los descansos, los materiales con los que está elaborado el puente. La longitud caminada, por ejemplo, es esta roja desde que iniciamos a este punto en las escaleras hasta que cruzamos el puente que va sobre el boulevard al otro punto, es una distancia de 49.47 metros que se recorren aproximadamente 3.4 segundos, perdón, 34 segundos, y como comentaba mi compañera, se estudiaría la velocidad o el tiempo de cruce de un hombre adulto, pero no se está considerando una persona en silla de ruedas, una persona en muletas, que por ejemplo, para una persona de silla de ruedas es inaccesible este puente, la altura del puente tenemos 2.20 metros lineales, la distancia entre cada descanso es de 2.37 metros y pues que no existe una rampa, una inexistencia de rampa. Posteriormente, se realizaron aforos peatonales. Bueno, en cuanto a los aforos, eso trata básicamente en estar yendo a diferentes horas del día, en lo que consideramos las horas más transitadas por la mañana, mediodía y tarde, a vigilar desde el punto de lo que es el centro a la colina del Carmen y viceversa, estar en los dos puntos del puente, revisando cuántos peatones pasan, las edades, los sexos, si van acompañados o no de otra persona, si necesitan alguna ayuda extra en cuanto a un bastón, a un acompañante, si van cargados o no, si llevan mochilas, bolsas del súper, o sea, es como vigilar todos estos puntos. Y bueno, aquí contamos que a diferentes horas del día, muchas personas utilizan el puente petonal. Podemos ver, por ejemplo, aquí, en la primera línea que es de 8.45 a 9.45 de la mañana, desde el lado del centro a la colina del Carmen, tenemos una mayoría de gente que usa el puente que es lo que está en color morado, pero si nos fijamos entre la suma de esa misma hora de la gente que utiliza el arroyo vial, o sea, por medio de boulevard pasarse corriendo, sumado a la gente que usa la alcantarilla, es una mayoría de lo que usan estas dos vialidades combinadas a los que usan el puente, y eso se repite en todos los horarios. Bueno, aquí tenemos unas gráficas como para que vean un poco más en cuanto a porcentajes a diferentes horas del día, desde el origen, desde el centro hacia la colina del Carmen, tenemos por separado siempre va a ser una mayoría de la gente que no usa el puente, o sea, por ejemplo, aquí tenemos el puente un 40% contra un 60% de combinar el arroyo vial, que es el boulevard, con el uso de la alcantarilla, o sea, es una mayoría de la gente que prefiere no usar el puente, y en el siguiente origen, que es la colina del Carmen, se repite, aquí tenemos hasta un 52% de personas que no usan el puente. Y bueno, en total, sigue siendo la mayoría hasta un 56%. Bueno, aquí tenemos estos causales que mencionábamos antes, ubicamos el equipamiento urbano, que consideramos que por lo menos en horario matutino y vespertino son las escuelas con mayor número de niños, de hecho, tenemos en la escuela de Nortillero hasta 500 niños inscritos, sin contar el kinder, y por ejemplo, en la otra escuela, que es la escuela Cuauhtémoc o Leonora Vicario, en sus dos turnos tenemos más de 250 niños, hablando en edades primarias. Bueno, esta gráfica con ayuda del implan podemos identificar en un radio de un kilómetro es el círculo lo que abarca en cuanto al diámetro, son 500 metros de radio, todas las escuelas que están como en esta casita, son aproximadamente siete planteles, y bueno, tenemos aquí identificado el puente a la mitad en color verde, y bueno, las manzanas y bueno, finalmente, el nivel de ocupación de las personas en cuanto a actividades económicas, porque también es importante monitorear la cantidad de personas que cruzan de una colonia a otra el boulevard por cuestiones de trabajo, que son una minoría, considerando que la persona pues en ocupación profesional casi siempre utiliza transporte público o auto. A mí me gustaría invitar al arquipaúl si tiene algo más que agregar en esta parte. Muy bien, pues como comentaba la arquitecta Carolina, estas siete escuelas son puntos atractores de viajes y desplazamientos que nos indican el flujo de personas que crucen por esa vialidad. De hecho, cuando estuvimos ahí realizando los aforos, la mayor parte eran niños, como comentaba Caro, de primaria y edad preescolar, cruzando en el puente, en el arroyo vial y en la alcantarilla. En cuanto al estudio en general de tránsito, aquí nos apoyamos de nuevo con el implan, en el visor urbano tenemos la desinitualidad, en el que clasificamos los días de la semana los que hay más accidentes en este punto, en lo que es el cruce del puente. Ya que se ve muy pequeñito, pero la mayoría de los accidentes, nada más que exactamente me tapa la línea del proyector, pero son entre semana, son de lunes a viernes, la mayoría de los accidentes viales y en la siguiente los tenemos clasificados por tipo de accidentes, si son atropellamientos, caídas, choques, incendios, salidas de camino y volcaduras y tenemos una mayoría también de accidentes de choques seguido por los atropellamientos en este punto. Ahora quisiéramos que vean este video por si alguno no conoce el punto. Aquí estamos viendo en la parte izquierda personas cruzando a nivel de arroyo al centro sobre el puente peatonal. También es importante aclarar que los peraltes de esos escalones, la altura de un escalón a otro supera los 20 centímetros de alto que para una persona con dificultades motoras o para un niño es algo muy difícil incluso para un adulto lo ideal es tener 16 centímetros y aquí lo supera bastante. y aquí lo supera la parte izquierda ¿se queda? Sí. Y este otro video tenemos aquí el cruce que se hace por el alcantarillado pluvial el alcantarillado pluvial para que vean el riesgo al que se presentan las personas que cruzan por aquí y esto obviamente hablando un día en que no ha llovido ¿no? Sin iluminación creo que es un punto muy inseguro sobre todo cuando ocurre el agua y bueno aquí tenemos un plano en general en el que podemos observar como esos puntos de conflicto los recursos informales por el alcantarillado por el nivel del bulevar pues que no hay hay unas banquetas de acordes dentro de o sea fuera de estas dos líneas de cruce del puente donde se está desplantando un poco hacia la derecha o hacia la izquierda no tenemos estas banquetas seguras tampoco y bueno el puente que más que personal lo consideramos que es algo antipiatonal y pues los obstáculos que impiden el acceso universal en caso de que la persona decidiera cruzar a nivel del arroyo que es el bulevar o sea que tampoco es lo ideal y bueno así se encuentra actualmente en la línea de color azul podemos ver la línea pluvial que es la representadora de la alcantarilla que ciertas personas utilizan la altura del puente y el desnivel de pues este cruce informal que utiliza la gente a través del bulevar que tienen que pues también estar sorteando los autos los carros quedan un poco más pesados transporte público entre otros aquí vemos algunos indicadores de un cruce seguro ya plasmados en nuestra propuesta arquitectónica que habla de señalética de paso peatonal reductores de velocidad formalización de líneas de deseo peatonal semáforo peatonal rampas de no máximo del 6% cebras peatonales ovalizamiento horizontal piso podotáctil y volardos que ventajas tienen cruce seguro se integra en el paisaje urbano requiere menos inversión se recorre una menor distancia es universalmente es universalmente accesible incluyente y no reduce las dimensiones de banqueta no veíamos como el puente está desplantado en 6 metros que puede ahí obstaculiza el cruce peatonal y bueno aquí hablando un poco de la propuesta y lo que estamos imaginando que podría ser un cruce seguro pues tenemos marcada aquí en esta línea de color gris sobre el nivel de piso el cruce peatonal a nivel del arroyo tal cual sobre el boulevard aquí necesitaríamos tener unas islas de resguardo peatonal que eso significa que cada dos carriles o tres aproximadamente hay un espacio de descanso en caso de que el semáforo se torne en verde y la persona no termine de cruzar completo pues lo que es el boulevard o sea que hay como este espacio de resguardo seguro para el peatón también bueno proponemos el retiro del puente antipetonal de hacer un carácter de incorporación para que los autos tengan como un mejor manejo de integración entre las realidades de los lados contra el boulevard y bueno la banqueta completar la banqueta entre lo que es la nicolás bravo la 5 de febrero de los dos lados para pues conectar estas calles y finalmente pues cambiar un poco esta área jardinada para que nos ayude a como hacer este resguardo y guía para las laterales de los autos viéndolo en secciones como el antes y el después pues aquí tenemos como una comparación de costos como lo podrán leer pues generalmente el puente petonal representa el doble de inversión que un cruce seguro a nivel del arroyo pues también el mantenimiento del puente petonal pues siempre es 2.4 veces mayor que el de un cruce seguro y pues los beneficios también son de 2.7 veces mayores de un cruce a nivel de arroyo seguro que lo que es mantener un puente petonal de este tipo y como ya hemos mencionado un poco en comparativo de la distancia igual lo pueden leer ustedes lo pasamos rápidamente de nuevo pues es muchísimo más rápido hacer un cruce en línea recta que está totalmente indicado que tiene el balizamiento la pintura los letreros el semáforo incluso para una persona invidente que se pueda escuchar son como muchas malas ventajas porque incluyen a todo tipo de usuarios bueno en cuanto a las conclusiones pues es un poco lo que ya hemos dicho anteriormente pues la inaccesibilidad es la principal razón por la que los usuarios eligen hacer uso de cruces alternos informales y peligrosos en lugar de cruzar por el puente petonal existente y también que las condiciones del puente petonal pues alargan los tiempos de cruce hasta 1.5 veces más en el mejor de los casos y siendo además excluyente para personas en condiciones de movilidad limitada o sea que es un poco lo que ya venimos estudiando para esta propuesta y arquitecto ¿quieres hablar? entonces por nuestra parte sería todo no sé si hay alguna duda adelante bien gracias bueno yo creo que es un proyecto bien elaborado y todo a mí no me convence en lo general digo eso no quiere decir que no esté bien elaborado bien planeado no me convence como para resolver un problema cuando se hizo el boulevard se dejó esa alcantarilla pensando en que era un paso peatonal porque se creía que en ese momento iba a resolver el problema conforme pasó el tiempo vimos que no era suficiente y se hizo un paso peatonal el paso peatonal que no reúne los requisitos como ustedes dicen pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo que la accesibilidad es casi imposible también estoy totalmente de acuerdo en ese sentido coincido totalmente con ustedes en cuanto a resolver el problema de accidentes aquí hay gente de vialidad ¿por qué hay accidentes en ese lugar? o atropellamientos o como queramos llamarle pues porque la gente no usa el puente peatonal y no usa tampoco la alcantarilla con eso creo que no habría ningún accidente ¿verdad? entonces eso creo que resolvería no sé si quitar el puente resuelva el detalle resuelva el detalle o mejorar mejor los accesos mejorarlo ¿verdad? que no veo una propuesta en ese sentido la única solución es quitar el puente no veo obras alternas para la vialidad para ingresar a la calle que es la 5 de febrero esa o sea no veo un proyecto integral para los vehículos a lo mejor se me pasó ¿verdad? pero ese trabajo de obra integral para entrar en vialidad a ver en qué consistiría ahí eso es en términos generales repito no quiere decir que no esté bien el proyecto el hecho de que haya un semáforo ahí lo he aprendido he escuchado de ustedes mismos ingenieros y arquitectos que esta es una avenida de las más importantes de Tepa entre menos semáforos haya es mucho mejor le estamos poniendo semáforos cada cuantos metros tenemos unos cuantos metros adelante la 18 de marzo semáforos tenemos para el lado norte ingreso a la gasolinera semáforo unos cuantos metros más tenemos vuelta ahí este frente a o por la calle que anexa a lo que es la Chevrolet la que está ahí hay una una forma para dar vuelta unos cuantos metros hay otros dos semáforos en la calle de acceso a a lo que sería la colonia este Pedregal Fobiste toda esa zona de allá unos cuantos metros más tenemos semáforo para entrar al centro comercial está lleno de semáforos de acuerdo a lo que yo he escuchado de ustedes ingenieros expertos en vialidad y cosas así es que esa vialidad es de las más importantes entre menos semáforos haya es mucho mejor porque tenemos que darme fluidez al tránsito repito eso he escuchado desde hace algunos años las vueltas los semáforos que tenemos ahí están en condiciones pésimas el camellón a veces es solamente un machuelo y a veces se amplía a veces o sea lo que hace falta es planeación en ese sentido creo que esto pues no sé a lo mejor es un mejoralito pero no creo que resuelva en gran parte en gran parte el problema que tenemos lo único que puede hacer es a lo mejor el acceso para los vehículos para la 18 de mazo e integrarlo pero creo que le hace falta algo más se me hace un disparate 6 millones y medio para una cosa de estas digo a lo mejor vale más pero a mí se me hace un disparate 6 millones y medio para hacer una entradita a la calle 5 de febrero o mover el paso peatonal repito en su momento se creyó que eso era lo más adecuado hoy en día si nos basamos a normas internacionales que aquí hicieron referencias algunas y yo siempre las he criticado hay que ver que es lo que Tepatitlán necesita desde luego tomar en cuenta eso pero a ver que se puede aplicar a Tepatitlán esas normas internacionales si las vamos a aplicar esa avenida yo la he caminado a pie desde donde inicia básicamente desde casi desde los auses hasta las aguilillas y la verdad es pésimo las banquetas que tiene el acceso para vehículos entonces requiere una operación mayor repito si esto va a resolver la zona que bueno tengo mis dudas porque si es nada más un semáforo más lo único que va a hacer es entorpecer más el tráfico como en algunos otros lugares en términos generales pues es un un comentario que repito los expertos saben de esto yo de acuerdo con mi punto de vista creo que no cumple ni siquiera con los estándares internacionales a los que ustedes hacen referencia este movimiento que se quiere hacer ahí adelante muchas gracias regidor yo comparto una opinión que siempre compañero Paul dice piensa global actual local entonces si las necesidades del municipio son las que nos está requiriendo los proyectos actuales y como parteaguas esto puede tomarse como un auge para la remodelación del del bulevar hacia el norte o hacia el sur y si el proyecto bueno no lo mencionaron si contempla carriles de aceleración que se incorporan para incorporarse los vehículos al bulevar no directamente a los carriles centrales y la propuesta es por eso invitamos a tránsito que 5 de febrero solamente sea un solo sentido que desemboque hacia el bulevar anacleto no den vuelta a los vehículos hacia arriba porque si no vamos a tener ahí sí el conflicto vial nuevamente si me permiten el objetivo principal de este proyecto es darle esa priorización al peatón como usted bien comenta hay unos semáforos muy cercanos pero creo que como automovilistas no nos cuesta nada poner el pie en el freno en el acelerador que es lo que se está solicitando aquí para así darle prioridad al peatón el tema de la alcantarilla a lo que yo tengo entendido por parte de Aztepa la finalidad principal era esa alcantarilla pluvial que después se hizo una intervención y se hicieron estos escalones porque se vio que la gente cruzaba por ahí sí pero no fue la finalidad hacer un paso peatonal creo que fue como al revés no se vio que pasaba gente entonces ya lo medio adecuó porque si es muy riesgoso para el peatón en cuanto a lo que comentaba de los carriles y efectivamente tenemos dos carriles de incorporación 5 de febrero es un solo sentido como comentaba el arquitecto Mario Alejandro tenemos un carril de incorporación ahí hacia el boulevard y hubo un cambio de sección de un carril de incorporación de cuando viene digamos de los sauces hacia el centro por Nicolás Bravo que sería este punto esto cambió la sección cambió para darle pie a esta área jardinada y para que los coches que vienen aquí en Nicolás Bravo que también se va a convertir en un solo sentido no se incorporen al boulevard además de que se creó o se propuso una boca de tormenta en esta parte de 5 de febrero antes del cruce peatonal a nivel de arroyo ya que por esta calle cruza muchísima agua o corre mucha agua y ha habido incidentes con niños con niños aguas abajo en la calle Nicolás Bravo por lo que se hizo un alcantarillo pluvial un alcantarillo pluvial que conecta esta parte al río que creo que es de vital importancia gracias adelante regidor si buenas tardes compañeros buenas tardes con su permiso presidente yo considero que es una una muy buena obra muy necesaria para Tepatitlán que primero pues es la primera es de alguna manera el inicio de un gran proyecto que es lo del par vial ya que es parte de de incluso hasta lo de la universidad de la Mario de la Mario Molina porque todo lo de la cinco de febrero se va va a canalizarse en un solo sentido y la 18 de marzo lo mismo aparte esa zona es una zona muy deprimida muy deplorable está en muy malas condiciones y yo creo que eso va a ayudar mucho también para que se detone el desarrollo de esa de esa área yo la conozco a la perfección son parte de mis barrios donde yo crecí y yo creo que se va a desahogar mucho también el tráfico a través de la Nicolás Bravo y al tener la opción es una es una vialidad que actualmente no se utiliza por las condiciones en las que se encuentra pero ya con esta intervención pues va a dar otra otra alternativa para la movilidad de toda esa zona entonces enhorabuena lo del puente peatonal que existía pues realmente yo creo que nunca se se utilizó para ese fin fue una obra hay que reconocerlo una obra pues mal hecha se puede se puede decir y aceptar y pues lo del túnel que se tenía pues se utilizó porque no había otras alternativas en su momento pero pues ya no tiene razón de ser ahora con esto se le da prioridad al peatón a toda la gente que que cruza esa avenida y que va a ser de gran beneficio para Tepatitlán enhorabuena y que bueno que se hagan ese tipo de proyectos en beneficio de Tepatitlán es cuanto gracias algún otro comentario adelante regidor muchas gracias presidente de la comisión solamente preguntar el puente lo van a desechar lo van a volver a utilizar o que será de él se está considerando con recuperación para el municipio creo que ya hemos visto algunos ejemplos por ejemplo en el circuito donde colocaron un puente para cruce del río si se va a recuperar y se va a reutilizar gracias algún otro comentario muchas gracias buenas tardes nada más para intentar complementar un poquito el proyecto que acaban de presentar las compañeras aunque inicialmente pareciera que el proyecto viene digamos a a interrumpir el flujo vehicular creo que es un proyecto muy bondadoso porque contribuye a todos los modos de movilidad no nada más a la movilidad sustentable al peatón sino también a los propios vehículos el proyecto como se presenta ahorita pues parece que tiene un enfoque de pacificación del tránsito para disminuir las velocidades y efectivamente así es para los entronques digamos que llegan con el boulevard pero es un proyecto mucho más amplio o sea lo que se está presentando ahora es nada más una pequeña parte de un proyecto mucho más amplio que es el parvial que era como lo que inicialmente comentaba la arquitecta Melisa el objetivo del parvial es darle más fluidez a los vehículos o sea es una zona como ya lo comentaron con mucho desarrollo Tepatitlán está creciendo hacia ese lado va a crecer más entonces se necesita un proyecto de optimización de la movilidad así como el boulevard Anacleto también necesita un proyecto de optimización ustedes pueden observar algunos semáforos que sus fases semafóricas son inútiles por así decirlo o sea hay parte donde tú te detienes y nadie más está cruzando o sea lo que tenemos que hacer es un proyecto de optimización un proyecto integral del boulevard y un proyecto integral del parvial el que nosotros agreguemos un semáforo más no quiere decir que se vayan a incrementar los tiempos de traslado de los vehículos o sea es nada más una cuestión de reorganización de las fases semafóricas para que los vehículos de manera sincronizada puedan mantener una velocidad constante y atravesar el boulevard de manera más más fluida entonces pues podemos matar dos pájaros de un tiro podemos tener un cruce seguro a nivel de calle donde las seis o siete escuelas que se encuentran en un radio de 500 metros todos los los alumnos que transitan por ahí puedan transitar de manera segura y también podamos tener un boulevard en el que el tráfico vehicular transite de manera segura cuando se menciona que se va a resolver un problema pues nunca vamos a resolver un problema al 100% no es una cuestión de blanco o negro o sea hay matices y pues siempre va a haber algunas personas que se sientan un poco más afectadas que otras sectores zonas etcétera pero creo que este proyecto es de los pocos en el que todos salen ganando todos los modos de movilidad y como ya lo comentaban el puente pues que es totalmente inaccesible para no nada más para personas con discapacidad para los adultos mayores si se dan la oportunidad de recorrer el puente de subirlo un adulto mayor simplemente no lo puede subir o sea la altura de los escalones el peralte es altísimo una persona ahí pues simplemente no entonces si revisamos las velocidades de los vehículos que transitan por ahí son velocidades que no cumplen con lo que marca la ley general de movilidad entonces no quiero extenderme mucho nada más comentar eso que creo que esta es la primera parte de un proyecto mucho más amplio que si se realiza pues con el debido cuidado pueden salir todos beneficiados o sea todos los modos de movilidad sin que ninguno se vea afectado porque los tiempos de recorrido no se van a ver incrementados ni de los vehículos y por otro lado le vamos a a brindar seguridad a los modos más vulnerables que es pues justo lo que nos marca ya la ley general y la ley estatal es cuanto gracias arquitecto alguna otra duda adelante regido muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos bueno mi comentario tiene que ver con este lo siguiente el boulevard todos sabemos que está prácticamente en en mal estado no definitivamente se necesita una inversión muy fuerte ahí y una este pues una renovación total del mismo en cuanto a su imagen urbana y obviamente en cuanto a sus pavimentos si coincido con el regidor Ramón en el sentido de va a haber muchos semáforos ya de hecho es un tramo de un kilómetro y vamos a tener cinco semáforos ojalá y ahí pongan atención en la sincronización de lo mismo yo platicando en particular con algunos regidores con el presidente les decía que que si este proyecto es para que la 18 de marzo se convierta en un solo sentido hacia la salida de San José de Gracia y la 5 de febrero hacia abajo hacia el boulevard a toda y espero que sea pronto eso ya no tanto por el instituto tecnológico Mario Molina que ayer le pusieron la primera piedra sino porque ya es una necesidad la que existe en ese punto y cuidar por favor el tema de los peatones no sé si van a poner o no si lo dijeron o lo escuché semáforos peatonales que tenemos un pendiente ahí en Ricardo Alcalá y Matamoros todavía con esos semáforos y también preguntar si esto está en el plan integral de movilidad urbana sustentable porque si es así que bueno no porque el chiste es que ese documento que nos costó buena lana pues este aplicando entonces nada más y no olvidar esos temas muchas gracias gracias para complementar perdón un poquito el crucero la intersección de 18 de marzo es una de las más conflictivas del municipio con una de la mayor cantidad de hechos de tránsito de siniestros de tránsito ¿por qué? porque tiene una densidad de vehículos una cantidad de vehículos ya muy grande más de la que debería de tener pues la vialidad entonces el propósito del proyecto macro del proyecto completo del proyecto integral es precisamente lo que comenta el síndico o sea que una vialidad tenga un sentido y que la otra vialidad tenga otro sentido precisamente para darle fluidez a todo el tránsito vehicular de toda esa zona entonces digo por eso era por lo que yo comentaba que es un proyecto muy noble en el sentido de que todos los modos de movilidad se ven beneficiados y se cuidan los detalles gracias adelante regidor bueno de nuevo yo no dudo en ustedes creo que es un buen proyecto reitero creo que no resuelve el problema lo único que va a hacer es recorrerlo un poquito como decía aquí nuestro síndico al convertir en un solo sentido la 18 de marzo la bronca se va a venir a las 5 de febrero todos los vehículos que quieran tener acceso y no estamos resolviendo el problema porque se lo vamos a recorrer una cuadrita más adelante todos los vehículos que vienen de aquella zona que se integran al boulevard lo que ahora hacen ahí por la 18 de marzo para cruzar ahora tienen que dar vuelta en el semáforo siguiente o en los dos semáforos siguientes y ahí en este proyecto no se esté contemplándose necesitamos un carril mucho más grande porque va a haber un mundo de vehículos ahorita a veces ahí para la gasolinera hay muchos vehículos ahora si le incluimos todos los que están bajando ahorita por la 18 de marzo ahí vamos a trasladar el problema a tránsito se va a llenar esa zona nada más lo vamos a recorrer a eso me refiero que esto no va a resolver el problema de vialidad sí coincido en que qué bueno que se esté pensando en las personas ¿verdad? en beneficiar al ser humano en un cruce de estos qué lástima que pues todos queremos un cruce frente a nuestra casa en las calles sobre todo en esas avenidas todos los negocios ustedes quieren van a ver que hay hasta peticiones que quieren cruzar ahí derecho ¿verdad? por las personas o por sus vehículos pesados bueno eso no es posible tenemos para eso estamos nosotros para reglamentar y ojalá y este proyecto como dicen sea el detonante o detonador para que de veras se le meta una cirugía mayor a esta a esta avenida tan importante para Tepatitlán nada más yo como modo de reflexión para concluir mi mi este participación es que si pensamos que un proyecto de infraestructura vial va a resolver la movilidad de Tepatitlán pues ahí sí yo pienso que estamos equivocados y lo podemos ver en Guadalajara Lázaro Cárdenas y López Mateos son las dos vialidades que más inversión han recibido miles de millones de pesos siempre pensando en que un carril más iba a resolver el tránsito vehicular se hicieron pasos elevados pasos deprimidos millones de pesos y actualmente las dos vialidades son las dos podemos decirle las dos vías rápidas de Guadalajara con el menor promedio de movilidad 17 kilómetros por hora y siempre se piensa que un carril más va a resolver el tránsito cuando no es así hay un fenómeno de demanda inducida en la que puedes aumentar 20 carriles y esos carriles siempre se van a llenar entonces pensar en que un municipio como Tepatitlán que tiene el primer lugar de tasa de motorización del estado de Jalisco y que lo vamos a resolver con infraestructura para los coches pues simplemente pues creo que estamos equivocados o sea hay que buscar otras alternativas de movilidad porque pues el futuro ya nos alcanzó ya en estos días ya inclusive ya se realizó el primer vuelo de un vehículo de un coche volador entonces pues ya debemos estar como reflexionando la movilidad del futuro o sea seguir invirtiéndole al coche que tal vez pues ya en algunos años ya no sea el modo de movilidad este predominante en nuestra ciudad pero nada más como a modo de reflexión es cuanto muchas gracias ¿alguno otro comentario? si quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano quien esté en contra quien se abstenga pasamos al siguiente punto delante secretario con su permiso con su permiso presidente punto número cuatro mediante el oficio número cero uno setecientos setenta y ocho veinte veintidós suscriptor por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez director de desarrollo urbano y obra pública solicita se autorice por parte del ayuntamiento de parte del ayuntamiento las reglas de operación del programa de obras por cooperación pop es cuanto muchas gracias secretario algún comentario alguna duda bueno mencionar que ya se trabajó en estas mismas reglas de operación en una mesa de trabajo previa a la comisión y si ahí se complementó las mismas y digamos que ya quedaron un poco mucho mejor de la forma que la presentaron algún comentario quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo levantando su mano muchas gracias se aprueba la posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número cinco puntos varios no hay ningún en realidad aprovechando que están aquí se están realizando algunas obras ahorita dentro de lo que es la ciudad de Tepatitlán y bueno de alguna manera me han hecho comentarios por la Matamoros por ejemplo ya se abrió me han pedido me han pedido que ojalá y en este tiempo pues a ver si no funciona el semáforo verdad porque entorpece la fluidez del vehículo sobre todo ahorita que están este si ya no están funcionando pues que bueno es lo que habían comentado y también la calle la calle que da a la puerta principal de la unidad deportiva Morelos una calle ahí que cierra en la en la avenida también que digo se va a utilizar a fuerzas de doble sentido que lo contemplen porque pues si tiene flechas para un lado al rato los vehículos que van a hacer no hay se requiere que esté en doble sentido y la mayor parte de vehículos que subía por la Matamoros hoy está subiendo por la calle Manuel Altamirano entonces ahí en Manuel Altamirano o en el cruce con por ejemplo Caro Galindo es de mucho tráfico si se pudiera poner a lo mejor uno y uno regular un poquito los cruces ahí porque si hay mucho vehículo que baja por la Caro Galindo y ahorita que está subiendo por la Manuel Altamirano prever ese tipo de detalles un poquito para que haya fluidez y evitar algunos accidentes gracias agregar el punto que ya platicé con el comisario pero también para comentarlo a ver si se puede poner señalamiento la plazoleta donde estaba el centro de salud parece estacionamiento público hoy hoy ayer anter todos los días ya parece estacionamiento público están todos los carros encima estacionados digo porque al rato se va a hacer una costumbre y van a creer que ahí haya estacionamiento ahí no es para estacionarse punto y si se estacionan pues yo le digo aplicar el reglamento vamos totalmente de acuerdo de hecho hay una lona que dice no estacionarse pero parece ser que esas lonas son imanes y si es aplicar la multa no es estacionamiento si este perdón gracias ya lo mencionó este el sindico referente a lo del semáforo de Matamoros ya se es con ustedes desde el viernes lo hicimos en intermitentes precisamente por ese tema de la de la no perdón el martes para el tema de que hay una mejor movilidad ya se va a cerrar en esta semana se cierra en su totalidad la Matamoros ¿verdad? y si efectivamente ahorita tenemos mucho mucho tráfico por el lado de Manuel Altamirano Manuel Altamirano y si vamos a tratar de tener un poquito más de señalética este aquí les a ver si obras públicas Mario con las empresas que están construyendo nos apoyan ellos son los responsables de señalizar las obras y no hay ninguna empresa que está señalizando sus obras no tienen lona ni información de nada ¿verdad? entonces es una responsabilidad directamente que nos la señalicen con las lonas este y a nosotros les decimos el requerimiento que se necesita pero si para que nos apoyen también este y pondremos más de acá de la plazoleta este me encargo hoy mismo si incluso hace rato que lo subió al regidor hicimos infraccionadero pero pues parece que los quitamos y salen unos y llegan otros salen unos y llegan otros pero voy a tener por ahí un elemento muy al pendiente en este punto específicamente ya a partir de hoy con mucho gusto igual vamos a comentar sobre la plazoleta que ya se van a iniciar los trabajos otra vez están a punto están en los trámites administrativos están entendidos firmas de contrato y es lo que están esperando para arrancar ¿si? ¿algún otro punto? adelante respecto al tema de la plazoleta si me gustaría ya que se tocó el tema que le den seguimiento porque no se han aparecido para una vez que cambiamos hace quince días el tema de que no era una S.A. de S.B. sino una S.A. ya no he vuelto a saber nada de ellos gracias ¿algún otro comentario? adelante gracias un comentario rápido nada más para comentar lo del tema que se abordó hace un rato el regidor Francisco del tema de los datos comentarles que en conjunto aquí con Policía Vial y Obras Públicas estamos realizando un diagnóstico situacional de la malla vial entonces este diagnóstico es un estudio un análisis de todas las calles de Tepatitlán cuadra por cuadra en las cuales se hizo ya un barrido en campo del estado actual del pavimento qué tipo de pavimento tiene y pues estamos integrando un mapa en un sistema de información geográfica con atributos y con variables ponderadas para poder definir la priorización la prioridad sobre la rehabilitación de las calles cuáles calles se tienen que intervenir en el corto plazo con mayor prioridad y qué tipo de intervención es la que se requiere entonces la siguiente semana estaremos terminando ese trabajo que estamos haciendo en conjunto con obra pública policía vial y con apoyo de prestadores de servicio social sin invertir ni un solo peso del erario público es cuanto muchas gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario de referente perdón a lo que dice el arquitecto efectivamente se realizó un recorrido un barrido por toda la ciudad faltan las delegaciones donde se hizo un levantamiento cuadra por cuadra del tipo de piso de rodamiento que tiene si es empedrado si es asfalto si es concreto y el daño que tiene para saber si necesita una intervención integral necesita únicamente bacheo necesita cambio de losas únicamente o del calafateo sabemos que eso es integral en todo el municipio pero ahorita lo está capturando por parte de los prestadores de servicio y se va a tener un diagnóstico así completito para que se tomen las decisiones esa es prioritaria esa no esa sí en base a ese estudio si son vialidades primarias si son calles avenidas si son calles si son hacia centros educativos si son hacia templos si son los ingresos a los fraccionamientos y de lo más grande a lo pequeño a las demás vialidades pero ya se calle por calle en todo el municipio perdón en toda la cabecera municipal ya se hizo levantamiento faltan las delegaciones que estaremos iniciando yo creo pasando la siguiente semana ya que se nos viene acompañaron varias festividades algún otro comentario gracias pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 6 clausura gracias siendo las 3 de la 3.29 horas las 3 de la tarde con 19 minutos del día 3 de noviembre del 2022 vamos por terminar los trabajos de esta comisión muchas gracias nos vemos cimera tomás hasta la próxima